La conciencia La conciencia es el conocimiento de la existencia, el saber que se existe. Este conocimiento requiere información. Hay diferentes niveles de conciencia y a cada nivel le corresponde una cantidad de información distinta. Por ejemplo, un perro sabe que es distinto de un caballo y viceversa. Y un ser humano sabe que es diferente de perros o caballos. De ahí que el nivel de saber conlleve más o menos información. Un humano lleva más información que un perro. La información es transferida a partir del campo unificado de la conciencia de todo lo existente, o Dios. Y es transferida por rayos de luz a través del ADN celular. Esta información está digitalizada, a modo de pequeños códigos de luz y de geometrías. Cada código y cada geometría de información tienen un tono, un color, una frecuencia, una pulsación y una resonancia específica. Entre otros atributos. Por lo tanto, los diferentes niveles de conocimiento constituyen diferentes niveles de conciencia. Que a su vez, están determinados por distinta cuantía de información. Gracias. 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 Gracias.